Gracias, presidenta. Santander y el resto de comartas de su entorno tienen problemas históricos de desabastecimiento de agua y así nos los hace saber el señor Mazón en sus primeras líneas de esta moción. La comunidad autónoma de Cantabria tiene reconocido el derecho a captar agua del embalse del Ebro para suplir el déficit que se produce en el sistema de abastecimiento todos los veranos. Así ha venido haciéndolo desde el año 2008, primero a través de una autorización especial desde el Estado para la derivación del agua del embalse del Ebro, que da derecho a recibir 26 hectómetros cúbicos anuales y después otra transitoria que consiste en solicitar el trasvase puntual de 5 hectómetros cúbicos. Durante todo este tiempo ni Santander ni Cantabria han dejado de recibir agua del embalse del Ebro hasta el verano de 2019, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez denegó la autorización y la comunidad autónoma recurrió a una captación temporal del embalse de Alsa, renunciando por primera vez a un derecho de todos los cántabros. A día de hoy la situación sigue sin resolverse. Para la región resulta fundamental garantizar este suministro de agua. El propio presidente del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla, defendió ese derecho en el debate sobre el estado de la región, celebrado en el Parlamento de Cantabria en junio de 2017. Aquel año el Estado sí autorizó la captación del envase del Ebro. Y también fue autorizado en 2018, año en el que además el Gobierno de Mariano Rajoy legalizó el bitrasbase y dejó muy avanzada la tramitación de una nueva autorización especial que supone la solución definitiva. Desde entonces la autorización está paralizada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez más nos encontramos con la dejadea habitual de este Gobierno, un Gobierno que llega tarde, mal y a veces nunca, para dar solución a los problemas de los ciudadanos. Desde Ciudadanos, en la comunidad autónoma cántabra hemos defendido la idoneidad de esta cuestión, que incide en los necesarios valores de solidaridad, unión e igualdad entre los españoles. Y hemos apoyado todas las iniciativas regionales que se han debatido en el Parlamento de la región. De hecho, en el último debate de la región, en 2020, presentamos la siguiente resolución instando al Gobierno de España autorizar la captación de 5 centómetros cúbicos de agua del pantano del Ebro para el abastecimiento de la ciudad de Santander para la época de verano y otoño. Y como punto número dos, modificar el Plan Hidrológico Nacional para atender a la nueva realidad nacional y contemplar en él los 26 hectómetros cúbicos de agua procedente del pantano del Ebro para el abastecimiento de Cantabria y la ciudad de Santander. Pero todo esto, señor Mazón, por todo esto le puedo decir que desde Ciudadanos volveremos a apoyar este mecanismo que también ha funcionado hasta que nos topamos con el señor Sánchez. Y, por lo tanto, apoyaremos esta moción a falta de recepcionar esa enmienda transaccional que todavía desconocemos. Hemos visto ya en muchos medios de comunicación, antes de la interpelación del señor Mazón y de esta moción, que será por hecho que el Ministerio está trabajando en hecho. Y así lo volvió a decir en sede parlamentaria la ministra Rivera. Pero entendemos que nadie se lo termine de creer, incluso usted, señor Mazón, y de ahí que haya registrado estas dos iniciativas. Espero que no estemos de nuevo ante una nueva estrategia de presión por parte de este Gobierno y todo esté supeditado a un apoyo por parte del PRC a unos presupuestos que están ya casi para llegar al Congreso. En cuanto a Ciudadanos, puedo decirles que, respetando escrupulosamente el dictamen de los expertos y afectos a la materia de media en mente, defenderemos todos aquellos valores que tengan por objetivo la unión, igualdad y solidaridad entre españoles. Porque estos valores son los que conforman este gran país que compartimos. Y Cantabria en esta ocasión lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra…